Advertencia a todo el mundo, los puntos de este vídeo han sido exagerados con el mero objetivo de divertir. Ahora sí, empecemos. ¡Oh, hi, minasan! Bienvenidos a mi canal, yo soy Maru y en este vídeo os traigo las 50 sombras de un otaku. Número 1, que alguien denomine el anime como dibujito chino. ¿Cómo que dibujito chino? ¿Eh? Ni que fuera para niños, si yo te contara. Número 2, retar al Kamisama y no a Dios. ¡Mierda, he suspendido! Yo no soy muy grado a esto, pero por favor, Kamisama, mi señor Kira, un milagrito no estaría de más, un ataque al corazón al profesor, a quien fuese, la verdad, me vendría muy bien, por favor, Kamisama, te lo ruego. Número 3, buscar cómo se escribe tu nombre en japonés y darte cuenta que en muchas ocasiones es imposible. Número 4, en muchas ocasiones llegar a insultar a tus amigos como Bakaeru o Konaeru. ¡Ekyun! ¡Baka! Número 5, ser un pesado con tu anime favorito hasta conseguir que todo el mundo se rinda y termine viéndolo. ¿Death Note? Número 5, amo este manga. Death Note sigue a la cabeza de este genial top. Hacer que todos tus amigos y gente de tu alrededor se haga fan de los Kigurumis porque son maravillosos. Número 7, quedarte viendo ese anime que tanto te gusta y ver uno y otro y otro y otro capítulo hasta que te das cuenta de que ha amanecido. Número 6, empezar en el mundillo por ver el anime en la tele. Dios, es que, ¿quién no ha visto el detective Conan? O sea, ¿qué recuerdos? Pero es que, vamos a ver, por favor, ¡ay, mi detective Conan! Número 9, ser alguna vez víctima de un cartel de abrazos gratis. Y sí, perdí el reto. Y sí, es real, un maru va a llevar un puñetero cartel de abrazos gratis. Oh my god. Así se queda. Y todo aquí más no puede faltar antes de empezar a comer. Número 11, tener como objetivo viajar algún día a Japón pero darte cuenta de que es muy caro y no tienes dinero. Puta vida. Número 12, piensas que los dorayakis son de chocolate pero cuando pruebas uno te das cuenta de que son de judías. ¡Qué decepción! ¡Qué asco! ¿Pero qué cojones tiene esto? Número 13, solo los fans de One Piece saben lo que se siente cuando se llora por un barco. Número 14, ganar miles de chapas en eventos y luego no saber qué hacer con ellas. Número 15, imitar o intentar imitar sellos de Naruto alguna vez en tu vida. Número 16, determinar a la gente de tu alrededor como senpai o kohai. ¡Hey, hey, hey! ¡Sendo senpai desu! Número 17, tener la fantasía de probar pokis alguna vez en tu vida aunque sepan exactamente igual a los mikado. Número 18, cantar openings y endings en japonés sin tener ni idea del idioma. Número 19, querer decir Okaeri y Tekimasu cuando llegas a casa. Número 20, ponerle el nombre de un anime a tu mascota. Número 21, corregir a toda aquella persona que denomina a todas las personas eliticas como chinas. Número 22, querer tatuarte cosas relacionadas con ese anime o película que te ha marcado. Número 23, tener una montaña de mangas sin leer pero no poder evitar seguir comprando su colección para no quedarte atrás. Número 24, intentar aprender japonés para entender mejor los animes y mangas y obviamente algún día viajar a Japón. Número 25, hacerte fan de aquellos grupos que crean los openings y endings de los animes. Número 26, querer crear tu propio manga. Número 27, catalogar a todo como si fueras kawaii o kawaii. Kawaiiii. Número 28, intentar por lo menos una vez en tu vida hacer un cosplay. Aunque no sea el mejor del mundo. Número 29, intentar salir por patas cuando te van a hacer un spoiler. Número 30, indignarte porque alguien no ha visto X-Anime. Mira, no me creo que no te hayas visto aún Evangelion. En serio, es que... ¿Qué haces con tu vida? ¿Cómo es posible que aún no te hayas visto Evangelion? Es que no me lo creo. Número 31, tener toda la habitación como un colador por tener tantísimos posters. Número 32, tener tantísimos mangas que te quedas sin espacio. Número 33, decir que un mes no vas a comprar más manga, pero terminar con una montaña gigantesca. ¡Uff! ¡Compras manga hechas! ¡Madre mía! Otra vez se me ha vuelto a ir de las manos. Definitivamente yo el mes que viene ya no compro más manga. No, me niego. Sí, claro, eso ya lo he escuchado yo muchísimas veces. Siempre dices lo mismo, que no vas a comprar y luego te cargas. No, pero este mes lo digo en serio. Ya no compro más manga este mes. Que sí, que sí. Ya hacer bondad hasta con mucho al mes que te creo. Ya no compro más. Claro que sí, guapi. Ni guapi ni tonterías. He dicho que no compro más y no compro más este mes. ¡Sus! ¡Sus! Número 34. Intentar alguna vez en tu vida hacer un Kamehameha o una fusión con un amigo tuyo. ¡Fusión! ¡Ya! Número 35. Que digas Ohio y que piensen que estás hablando de uno de los estados de Estados Unidos. Número 36. Ver que fáciles y épicos son algunos deportes en el anime. Después intentar practicarlos y darte cuenta de que todo ha sido una farsa. Número 37. Traumatizarte con todos los shippeos que se hacen y nunca más volver a ver un anime de la misma forma. Pues sabes que pareja he shippeado yo siempre. ¿Yo en serio? No te estoy vacilando. ¿Cuál? Suneo y Gagán. No. Sí. No. No. No, pero te lo estoy diciendo en serio. A ver, no te lo estoy diciendo por el vídeo. Te lo estoy diciendo en serio. No. ¿Sí? ¿A ti no te parece que es un Eich Gagán de hacer buena pareja? Bueno, sí que sí. Un rollito... Claro. No, 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 no. No, no. Número 38. Enamorarte de un anime y darte cuenta de que su segunda temporada nunca llegará. Número 39. Tener una foto de un anime o película que te ha encantado de fondo de pantalla del móvil. Número 40. Haber visto por lo menos una película del estudio Ghibli o Ghibli. Querer dibujar con los copies cuando te das cuenta de que son los rótuladores utilizados por los mangakas. Número 42. Odiar todo aquel doblaje que sea ajeno al tuyo. Vamos a poner el castellano mejor. Sí, por favor. Bola de dragón. Vamos, Gopasá. Es cutisimo, tío. Vamos a hacer... Y ese bola de dragón. Yo no me quedo con ninguna de las dos y punto. Que nunca le hayas dado importancia a la gramática o a la ortografía hasta que te hayas puesto a leer los subtítulos de los animes. ¿Aiga? ¿Cómo que Aiga? Número 44. Salir del Kigurumi y sentir como si te estuvieras congelando. O en su defecto, como estoy ahora mismo, recién terminado veranito, pues... Te cueces. Número 45. Hacer que una persona que no conoce el mundo del anime por lo menos vea una película del mismo. Hey, compañeros. Pues para mí había una película que yo la veía cuando era un canijo. Pero es que no la entendía. Me trastornaba el cerebro. Pero quiero volver a probarla. Pues sí, era el viaje de Chihiro. Número 46. Podéis estar leyendo manga en público y que te aparezca una escena poco apropiada. Número 47. Empezar a contar el momento en el que empezamos a ver anime cuando fuimos conscientes de que era anime. Número 48. Intentar por una vez en tu vida hacerte un peinado de estilo anime. Esto es imposible. Número 49. Intentar dibujar en estilo manga. Número 50. Ahora os toca a vosotros decir aquellas características de nuestra querida comunidad que nos diferencian de las del resto. Y esto ha sido todo por este vídeo. Llevaba más de año y medio queriendo grabarlo. Este guión lo tenía escrito hace mucho tiempo. Pero no sentía que era el momento de hacerlo. Quería que este vídeo llegara a mucha gente. Y creo que va a gustar mucho porque no sé, es algo que obviamente es comedia y también con toda la ayuda de amigos y youtubers que he obtenido para este vídeo estoy muy feliz. Así que muchísimas gracias a todos los youtubers y a todos mis amigos que me han ayudado a realizar este vídeo. Aquí abajo en la descripción os voy a dejar cada uno de los puestos en los que salía un youtuber y su respectivo canal para que vayáis y los conozcáis. Así que eso, estaré esperando vuestros comentarios con más sombras que nos identifiquen a esta comunidad. Si te ha gustado el vídeo no olvides compartirlo para que llegue a más gente de nuestra comunidad y que se rían con estas características que tenemos. Y también dame un likecito y suscríbete aquí abajo si aún no lo has hecho. Y nos vemos muy muy partito en un nuevo vídeo. ¡Miii! ¡Que aún no te has visto Evangelion! No quiero comerme esto, es asqueroso. De verdad, me tendrían que dar un puto premio por hacer esto. Sí tío, o sea... ¡Qué mierda ha sido eso tío! ¡Qué asco tío! ¡Qué puto asco! ¡Joder! ¡Qué hostia! ¡Me he metido en la casa! O en su defecto, en verano, o terminando verando, ¿verando? ¡Ay, que le den por culo al vídeo! Me estaba centrando, ¿vale? No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... ¿Vas a hacer la derecha? Ahí. Un poquito... ¡Gracias!